tremendo aguacero pero bueno que vamos a hacer la lluvia es buena también así que aquí para la casita cuando llueve como y pues bueno no sé quizá coger el agua aquí o el tranvía vamos a ver no camine como siempre camino hay tremenda ventolera qué miedo y eso que es chiquitico aquí dime tú mire eso muy considera todos en allá en miami florida y ay dios mío dios pues proteja todas a nuestros hermanos esto mete miedo el aire que está haciendo y yo por ver las noticias me cogió tarde porque cuando miro ay dios mío por estar mirando las noticias acá está el aire pero tengo que ir a trabajar mi chica miren eso están viendo los árboles se quieren partir esto mete miedo y eso que estamos en alemania bien lejos de ustedes están los árboles bravos ay dios mío el aire no te deja caminar frente a la iglesia se quería llevar las banderas de esas que estaban colgando abuelo y lejos lejos y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero saca el agua, tú revisa tu lavadora por donde lo tienes y entonces todo eso lo desinfesta con jabón, con detergente, lo que tú tengas. Limpiarlo, limpiar bien todo eso, porque ahí puede caer, miren, esto que ustedes ven aquí es calta, esto es como una piedra, miren, ¿ves? Se va acumulando y esto viene del agua, la cal. Entonces, bueno, pelito, piedrecita, aquí hay un vidrio, miren, parece que eso venía entre la ropa, ¿ves? Limpiar bien eso ahí primero y ya después pasamos a limpiar todo esto y echarle vinagre porque, ¿ves? La junta cogen cal, aquí en Alemania hay mucha cal, con un cepillo y después echarle detergente, bicarbonato, limón si tienes, le echas completo ahí que se desinfeste, a lavarlo a 60 grados, lo más alto que tú tengas. Lavarlo solito y esa lavadura sale súper limpiecita, limpiar la cajita donde se ponen los detergentes, es fácil, eso no tiene mucho. Y limpiar bien con un cepillo, porque bueno, uno todos los días lava, lava y dice, bueno, el fin de semana lo hago, pero entre una cosa y la otra se apunta el churrecito. Pero todo esto, ahora yo lo he hecho ahí para que se vaya ablandando el churre, ¿no? Y nada, eso es todo cal, miren, ¿ves? Todo ese cal que se me secó en la mano. Todo eso se desbarata y eso viene del agua, así que vamos a limpiar todo esto. Están viendo, ¿ves? Estos son brillos de pulobre, los pulobres tienen perlitas y cositas, ¿ves? Todo lo que va saliendo, ¿ves? Para que ustedes vean todo eso. No, 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 no. Tienen que cerrar bien esto ahí porque si no después sale el agua. Esto es para lavar todo, lo del baño, cosas plásticas, es como, bueno, se llama cholla mil, después le enseño cómo luce el del de. Pero este es profesional y yo lo que hago es mojar aquí así. Y con un cepillo, fue limpiando, donde quiera que a veces se va acumulando polvo. Cholla mil se llama en alemán. Es una, yo le voy a enseñar cómo luce el del de. Pero este es profesional y por eso los cepillos viejos no los botes. ¿Ves? Este es flexible y cabe donde quiera. Por ejemplo, ahora voy a echar otro poquito más. Voy a echar un poquito aquí. Una vez al mes hacen esta limpieza. Y así lo hacen con la caja donde va el detergente, el líquido en polvo. Y la lavadora se mantiene olorosa y limpia. Porque todos los equipos es como nosotros, que nos bañamos todos los días, ¿verdad? A ellos hay que hacerle su buena limpieza. Ahora yo les retiro eso con un trapo y sigo haciéndolo el mismo paso. Meto el cepillo dentro del trapo y lo van enjuagando. Pero en estas cosas así, meten el cepillo con el trapito. Y van enjuagando el trapo. Ya le haría a la puerta por dentro. ¿Ves? Que esto tiene un cristal. La cierran y entonces pues van de poquito en poquito por donde quiera. Y algo muy importante es, por aquí ella suelta el agua, ¿verdad? Por aquí. Es bueno tener mucho cuidado por aquí y echarle un poquito de un producto para la cal con un spray. Y dejarlo 5 o 10 minutos, ¿no? ¿Ves? Porque por donde sale el agua también se hace cal. Es insoportable la cal. Miren, les voy a mostrar por de arriba cómo sale el trapo de las gomas. Miren. Y miren cómo está eso. Y miren. ¿Ves? Todo eso es pura cal. Pura, pura cal. Y por eso tienen que coger el trapo. Y hacer este proceso. Con ese producto que yo les estoy diciendo. Bueno, el que ustedes tengan en su país. ¿No? Yo tengo este que es profesional para la cal. ¿Ven? Cada país tiene sus productos. Yo lo he hecho ahí y le doy con el trapito, como digo yo. ¿Ves? Ese producto es súper buenísimo. Es fuerte. Y ahí voy a seguir. ¿Ves? Vinagre 100%. Esto pone esto. Y después ya ese poquito que me quedé. Y lo he hecho dentro de la lavadora. ¿Ves? 100%. ¿Eh? Lo pueden comprar en las tiendas de alimentos. En el DM. A donde quiera. Este es súper buenísimo. Es fuerte. Cuidado con las personas que tienen problemas con asmas y todo eso. Bueno, miren. Este es el del DM. ¿Ves? Les voy a mostrar. Luce así. Y este es el profesional que te voy a estar dejando el nombre. Pero es la misma cosa. ¿Están viendo? La misma cosa. El profesional me lo regalaron. Y el del DM lo tengo yo. ¿Y qué hacen ustedes? Con un cepillo. Con un cepillo. Cepillan todo lo que es plástico. Para que ustedes vean que parece que la compraron nueva. Claro que ahora es demasiado. Porque bueno. Para que ustedes vieran que es lo mismo. ¿No? Pero eso lo hacen con todos los muebles plásticos del cartel o del... Cuando se va el verano. Que tengan cosas plásticas de la terraza o el patio. O el jardín como le quieran llamar. Con este producto y huele a limón. El del DM huele a limón. Y bueno. Hay muchísimas marcas. Pero se llama Schoia Mil. En alemán. La lavadora la tengo aquí. Porque siempre me gusta limpiar donde ella está. Porque coge mucho polvo de la parte de atrás. Porque coge mucho polvo de la parte de atrás. Esta es una lavadora que me costó super cara. Pero tiene buena calidad. A veces hay que emplear dinero en cosas que valdan la pena. Esa es la marca Mil. Y me ha salido muy buena. Y no la cambio por nada. Es para 8 kilos. ¿Ves? Repito y agua. Esa agua sale negra. Después les muestro el final. Miren. Esta parte de aquí. Como uno lava con diferentes productos. Líquido. Polvo. Lo que sea. Hay que mantenerlo siempre. No esperar la limpieza de la lavadora. Si no. Si estás en casa. Y estás lavando. Yo lavo siempre cuando estoy en casa. Yo nunca dejo mi lavadora trabajando. Y me voy a trabajar. No. Yo siempre lavo. Y después que ya no voy a lavar más. Lo retiro. Y lo enjuago. Y lo lavo. Porque si no. Eso se va poniendo pastoso. Pastoso. Y después se pone amarillo. Se pone feo. Y eso yo lo recomiendo hacerlo. Siempre por cada lavada. Limpiarlo. No te roba mucho tiempo. Cinco minutos. Y por eso aquí. No tiene. Porque coge como. Chimel. Chimel es como mojo de detergente. ¿Ves? Y el mío no lo tiene. Porque yo vivo arriba de eso. Porque hay que vivir en estos países por la cal. Y porque bueno. Lo que tú no limpias todos los días. O lo dejas cada cierto tiempo. Para limpiarlo. Claro que se pone mugriento. Y ven. Así luce mi cajuela. Que ya. Ya va a tener esto. Más de un año. Y ven. Un chin amarillo. ¿Eh? Porque es lógico. Entre más viejo se van poniendo las cosas. Nada va a quedar nuevo. Pero ve. Usted coge un cepillo de esos. Yo no boto los cepillos dentales. Yo lo dejo para limpiarse. Y ya después los voy botando. ¿Eh? A veces tengo tres y cuatro para limpiar. ¿Ves? Porque ellos se ponen feo también. Y. Le dan cepillito. Aquí. Es a donde va el olor. Siempre cepillar adentro. Le echan un poquito de vinagre. De eso. De cien por ciento. Me gusta comprar ese vinagre. Y. Eh. O cloro. Y lo dejan en remojo. Con un papelito. Un trapito. Y ya después. Eh. Cinco o diez minutos después. Eh. Vienen. Y lo limpian. Y después lo friegan con mucha agua. ¿Ves? Aquí así. Como digo yo. Las rendijas. Las rendijas es. Toda esa esquina. Y todas esas cosas. ¿No? Y nada pues. Mano a la obra. Aquí tengo en el baño. Un tremenda cagazón. Pero así es cuando yo hago limpieza. Tiro otra poquía. Hago esto de aquí. Friego. Todo con. ¿Ves? Ya limpia ahí. Ya se secó. Ahora voy a echar la lavadura para atrás. Y bueno. Miren. Les voy a mostrar. ¿Ves? Antes estaba blanca. ¿Verdad? Yo la dejé en remojo. Diez minutos. Le di trapo. Porque hay que darle trapo. Y cepillo. ¿Eh? Para que quede todo limpio y bonito. Y ahora. Le voy a echar. No me queda mucho. Le voy a echar bastante. ¿Eh? Un poquito aquí. Y un poquito en la cajuela. Por donde sale el agua. Y bicarbonato. Y la voy a dejar. Lavando a 60 grados. Sola. ¿Eh? Que limpie y lave sola. Aquí así. ¿Ves? 100%. Solo voy a echar todo. ¿Ves? Y le voy a echar un poquito de cloro. Yo tengo este de aquí. Del DM. Una cantidad generosa. Lo tapo. Y le voy a echar la pastilla de la cal. ¿Eh? Le voy a echar un calgoni. Allá abajo. Y le voy a echar un calgoni. Aquí. Estos son pastillas. ¿Eh? Para la cal. Con todo eso. Ustedes vieron. Como coge. Piedra del agua. Aquí le eché. Y vamos. A cerrarla. Y a ponerla a andar. Y bueno. Aquí le voy a dar. Un. Una hora y 42 minutos. La puse aquí. Que. Que la vara. Corsa. Y le di 60 grados. ¿Eh? Y como ustedes verán. Mano a la obra. ¿Eh? Ahora. A dejarla que ella laves ahorita. Solita. ¿Eh? Y se lo va a agradecer. La lavadora. ¿Ves? Ahora yo voy a seguir. En la limpieza de mi baño. Ya yo recogí. Todo lo puse en la bañadera. La bañadera es lo último que yo voy a hacer. Ya yo secudí. Y ahora voy a pasar la máquina. Y después voy a limpiar. Con. Eh. Mi trapeador. Y el producto especial. Para el piso de mi casa. Ahora como ustedes verán. Cepillito que tú conoces. Trapito que tú conoces. Y. Eh. Cal. Anti-cal. ¿Eh? Primero le rocean. Y después lo dejan en remojo. Y toda la junta y todo eso. Con el cepillito. A limpiar. Todas las rendijas. Y todos los lugarcitos. Que se acumula. Esa piedra. Del agua. Que es insoportable. Hay que vivir encima de ello. Y siempre que se bañen. Eh. Yo tengo aquello. Que es dos en uno. Eh. Escurro el agua. Y seco. Eh. Y con un trapito. Voy secando después. Todo el mundo. Es una reliquia aquí en la casa. Hoy es domingo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O estoy aburrida. No tengo nada que hacer. Y entonces estoy en eso. Quitando mugre. Como dicen las mexicanas. Hay que quitar el mugre. Mugre. Y en esto de aquí también. Miren. Miren. Que en las rendijas esas. Se acumula el chímel. ¿Eh? La basura. El churre. Acá yo tengo. Mira. Ese cepillo de aquí no se va. Ahora está tirado ahí. Pero yo lo pongo a escurrir siempre. Y le digo a las muchachitas. Cuando terminen. Cepillo que tú conoces. Y bueno. Miren. Le quité la junta. Están viendo. Miren. Si usted no le quita la junta. ¿Ven? Yo. Yo mire. 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 Y dije. Ah. Se puede quitar. ¿Ven? Eso va. Por dentro. Ahora con mucho cuidadito. Para que ni crezca. Ni se ponga. Ni se rompa. Hay que cuidar. La goma esta. ¿Ven? Ahora lo voy a dejar en remojo. Y después. Lo limpio. En remojo. Y después les muestro. El después. Ya ustedes están viendo. El mugre que tiene. Miren. Mugre. ¿Ven? Ahora yo lo voy a dejar en remojo. Ahí bien. En remojo. Por ahora nadie se va a bañar. Y. Ahorita. A darle cepillo. Por eso yo no grabo mucho. Porque cuando yo limpio. En mi casa. Me gusta. Sacar aquí. Sacar allá. Y todas esas cosas. Y eso. Grabar. Roba tiempo. Y bueno. Ya esto está blandito. Ya esto está blandito. Miren. Esto. Yo lo compro por. Por cajas. Esto. Yo lo voto cada cierto tiempo. Claro. Este ya yo. Después que yo haga toda esta limpieza. Lo voto. Estos son de los que no se oxidan. Porque. Por eso me gustan los del DM. Hay dos clases. El que viene así redondito. Y el que viene en un bultico. El bultico es mejor. Entonces. Que les iba a decir. Cepillito. Cepillito. Y. Este. Como se dice. Estropajo de metal. ¿Ves? Me gusta. Lo uso en olla. En todo. En todo lo que es eso. Y ya limpié el cristal. Porque el cristal. A donde va esto. Tenía una lista de. La. El agua seca. Esa la cal. Y entonces nada. Y miren. Eso. Busco un cuchillo. Porque esta rendija de aquí. No entra en ningún cepillo. ¿No? Y busqué un cuchillo. Miren. Todo lo que se esconde adentro. La cagazón. ¿Están viendo? Todo eso. Con un cepillo. Meten el. En la tela así. Y lo hacen así. Con el cuchillo. Y bueno. Miren. Se quita. Y van a ver. Van a decir. Quedó como nueva. Cojan esto de tropajo de metal. Compranlo en. El DM. Dejen un paquete. Para lo que es. Limpieza de baño. Y uno para la cocina. Es lo que yo hago. Todo aquí es por separado. Después que terminé con. Con mi goma. Cogí. Y fregué. Todo. Esto. Como se dice en español. Ahora se me olvidó. Basahand. Se llama en alemán. La llave del agua. La llave del agua. Usted coge con amor y cariño. No. Así. Para romperlo. Usted coge. Y le va dando suavecito. Primero le pone el producto. O le pone la cholla mil. Que es la leche esa de limpiar. Y usted. Todo hay que dejarlo en remojo. O coja limón. Limón. Lo que sea. Te estoy dando tip. Limón. Un vinagre. Lo que sea. Pero póngase guante. ¿No? Entonces. Yo después voy con el cepillito. Y el de metal. Chaca. 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 Y eso tienen que hacerlo muy a menudo. Porque si lo dejan que se ponga viejo. Se. Limpiando. Se raya todo. ¿No? Y eso hay que limpiarlo. Ya cuando usted está viendo que. Ah. Ya tiene la. 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 La cal. Usted coge. Suavecito. Y se va fácil. Pero si lo deja que coja. Y se haga una piedra dura. Pues. Limpiando. Se va a raspar. Las cosas. ¿No? Y por eso se ponen feas con el tiempo. Miren. Les voy a mostrar la goma. Ahí salió. Eso es la vacia. Cuando uno se baña. El sudor. El churro del polvo. Y todas esas cosas. Con la vacia. Se va metiendo en esas gomas. En esas juntas. Y es lógico que se ponga feo. No es culpa de nadie. Ni que la gente sean cochinas. Ni nada. Pero tú. Todos los días te bañas. Pero todos los días. Tú no puedes estar quitando la goma. Y limpiándola. Pero yo te recomiendo. Que lo hagas una vez por semana. Para que. Se mantenga tu casa nueva. Y bonita. ¿No? Pero si te olvidas. Y no lo haces con tiempo. Después se pone. Amarillo. Se pone. Zeo. Y se pone cada vez con el. Esto cada ciertos años. Hay que cambiarlo. ¿No? Nada. Nada. Se queda nuevo. Eternamente. Y entonces. Nada. Aquí me van a ver. Tú erizá. Yo me lavé la cabeza. Nada más me saqué el cabello. Por eso estoy así. Ustedes saben. Un pulobre. De estos viejos trapitos. Como yo les digo. Pero están limpios. Que es lo que importa. Y estoy en mis cosas. Y esto me relaja. Me entretiene. Y en esto es a lo que yo me dedico. Cuando tengo tiempo en la casa. ¿No? Y estoy limpio aquí. Hoy esto. Mañana aquello. Pasado aquello. Y cuando viene. Cuando yo me meto al baño. Voy de esquina en esquina. Empecé por la lavadora. Limpié la base del agua. Ya la taza la desinfesté. Y la limpie bien. Ya limpie mi baño. Y cogí. Y limpie la goma. El final. Es la bañadera. Pero después voy a limpiar el piso. Y así. Por eso yo no hago videos de limpieza. Porque. Me roba mucho tiempo grabando. ¿No? Y entonces yo soy de las que me meto a limpiar. Y se me olvida el mundo. Me entretengo. Y me relajo. Y estoy en un mundo que yo no sé ni cuál será. ¿No? Porque me pongo. Y ahí. Olvido de que estoy en el mundo en que vivimos. Porque me relajo. Me relajo. ¿No? Y nada. Aquí todo está limpio. Como a. A ya a mí le gusta. Y como a ustedes. Les gusta también. Y nada. Voy a seguir en esto. Para ya al final. Al final. Lo que se va a limpiar es el piso. Por allá están mis hijas pasando más. Así que ya ustedes saben. Mano a la obra. Y miren. Y miren esa. Como. Como quedó de brillosa. ¿Ven? Parece que nos mudamos ayer. ¿Verdad? ¿Eh? Limpiacito. Esto lo cepillé bien. Porque esto con el tiempo se va poniendo feo, feo, feo también. ¿Eh? Pero están viendo la goma. ¿Se parece a la que yo les mostré ahorita? No. ¿Verdad? Miren. Esta es la que va adentro. La saqué y salió un sucio. Pero bueno. De lo bueno. Bueno. ¿Eh? ¿Están viendo? Ahora la voy a entrar a. A donde va. Y pegárselo a. Esto va abajo en el vidrilito de las puertas del baño. Abajo del sofá yo siempre paso estos pañitos secos. Estos son secos. ¿Eh? Y después paso uno húmedo abajo del sofá. ¿Eh? Porque ustedes saben. Ustedes no van a estar arrastrando todos los del sofá ni nada. Yo tengo que lavar las cortinas. Tengo que lavar las cortinas y poner otras. Estoy sacudiendo. Y después limpio con agua. Tengo mis plantitas. Limpié todas las hojitas de las plantas. Tengo que limpiar arriba de la cocina. No hay arriba debe haber tremendo mere que tenga. ¿Eh? Pero. Todas estas cositas. Yo las amo. Y a limpiar se ha dicho. Siempre con esta larguita de aquí. ¿Ves? Siempre. 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 y está limpio, porque yo la última vez he hecho el sofá para adelante, cuando ustedes limpien continuamente, no se ensucia tanto, miren, polvo sí, polvo, pero si no, eso saliera negro, ¿no? Ahora voy a darle a todas las esquinas, porque ya pasé la máquina, como le digo yo, ahora yo paso esto seco por todas las esquinas, para que si quedó algo, se vaya aquí y paso aquel palito, como yo digo, en todo alrededor. Lo de la cocina, lo voy a dejar para otro día, que tengo dos días en la semana libre, y entonces ese día voy a limpiar los cristales, las puertas, y voy a lavar las cortinas, porque tengo que ir hoy por la noche al aquel a buscar las reservas, para ponérselas, y entonces eso es lo que voy a hacer, en estos dos días que voy a tener libre, limpio las ventanas, esas puertas de ahí, y le cambio las cortinas, y más nada, limpio lo de arriba de la cocina, y quiero fregar todas mis ollas con el producto que yo les mostré anteriormente. ¿Ves? Limpiar mis ollas con este producto que es la pasta que yo le dije, de la cerámica, ahí van a ver el fogoncito, y esta es la de limpiar lo que es las ollas y todas esas cosas, ¿no? Y cuando yo voy a limpiar, tiro todo para arriba del sofá, puse un teque, para que no se ensucie el sofá, porque es blanco, subo todas las plantas, ¿ves? Ahí tengo todo trepado. Uy, voy a dormir sabrosa ya, sabrosa. Me lo he ganado, me lo he pasado el diente limpiando, así que ya saben. Voy a dormir rica. Me voy a tomar esa botellita, caballero. Voy a tomarme esa botellita, mangona. He trabajado, caralita cocino, yo he lavado, he limpiado, he fregado, he hecho de todo, pues. Y a sabar, se merece una copa, ¿eh? Así que ya saben. Salud y bendiciones para todas. Nos vemos un próximo video. Esto sí sonó rico, ¡pa! Lástima que no lo grabé. Me encanta el sonidito ese. ¡Salud! ¡Salud, mi chica! ¡Salud! ¡Salud! Quiero estar con alguien con quien me gusta vivir y no me aburran. Como en los chistes, las bromas, que podamos jugar, bromear. El día que fuimos a comprar la secadora y nosotras mismas las transportamos. Bueno, aquí me verán con los pelos parados, ¿eh? Y entonces, nada, la señora que nos vendió la secadora dijo, ¿tienen en el carro? ¿Se la pueden llevar? No pesa tanto. Y se ahorra 60 euros, dice. Digo, dale, que no la llevamos. ¿Quién dice que las mujeres no cargan cosas? Sí, mangona. Ahí llevamos la otra integrante de la familia. Esta le vamos a poner un nombre. Tenemos que ponerle un nombre a esta secadora. Y como es, cuando salí del trabajo, llegué a la casa y me tiré en el sofá. Me di un baño, ¿no? Por eso me van a ver desmaquillada. Y me fui y me di un baño y me acosté, porque me sentía un poco agotada, me sentía un poquito, ¿no? Me pusieron en estos días tres vacunas de un jalón y el brazo lo tengo todo negro, ¿no? Y nada, pues, hoy fui a trabajar y tuve que ir a donde estaba la jefa y le dije, me voy para la casa. Entregué el teléfono y las llaves a las compañeras mías y le dije, lo siento en el alma, me voy para la casa, me siento mal. Mucho bla, 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 y me tenían atormenta. Y bueno, le pusimos las rueditas abajo de la secadora y las subimos. Tiene dos, Angelina, mira, ve, tiene este y tiene este, mira. Dope, dos, tiene. Este tiene AAA, que eso quiere decir que ahorra muchísimo. Lo puedes poner en un costadito, Angie, lo más bajito que puedas. Bueno, cuando vean este video, a mí se me había olvidado mostrarle la secadora y mostrarle cómo la trajimos en el carrito. Y todo, porque dice la señora, ay, pero si yo tengo un cliente que compró una de otra marca, pero tenían el carro de ustedes y le escupo y se la llevaron. Y se ahorran 60 euros, pero pagué 190 euros por cinco años de garantía. Y entonces nada, aquí tiene dos filtras, una dentro de la otra, ve, y ella me estaba explicando por qué le dije, quiero, aunque me cueste un poquito más cara. Estaba rebajada, ¿no? Estaba rebajada. Yo se lo voy a mostrar ahora lo que costó y todo. Y entonces, como le dije, quiero que valga la pena. A mí me gusta invertir, chicas, eso ustedes lo saben muy bien. Y bueno, miren, cabe bastante y puedes lavar todo, todo, todo. Tienen muchas programaciones para lavar los yaques que vienen con relleno, fundas, todas esas teques, como se llama en Alemania, esos fundones con el que uno se tapa. Me gusta lavarlo siempre, ustedes saben que coge sudor, uno se baña y uno suda y ellos se ponen amarillos y hay que lavarlo, ¿no? Y nada, bueno, más adelante les sigo mostrando, cuando ya la eché más para atrás, el primer día tiene, no se puede usar. Ella nos dijo, déjenla hoy el día completo sin usarla y ya la pueden usar mañana, ¿no? Porque, bueno, se transporta y todas esas cosas. Y estaba en rebaja, estaba en rebaja y entonces, nada, tiene un tanque súper grandísimo. Bueno, miren, aquí va un armarito que yo voy a comprar más adelante, que es a donde va a ir todos los productos de lavar. Ahí puse algunos en el piso hasta que ya aquel se está acabando, el grandote aquel. Allí tengo cloro, tengo detergente para los estambres y para la ropa negra y el polvo en la cajita. Quiero comprarme un par de cajitas de estas en el TM para echar las toallitas de lavar, esas que yo cojo para que no se manchen color con color. Los repuestos de estos para sacudir el polvo, ¿no? Y entonces aquí eso se tapará, ¿no? Porque el armarito es alto y entonces se tapará y no se verá tanto, ¿no? Este, y nada, aquí yo he hecho también mis guantes, mis productos de lavar también, que son en tableta y esas cosas así, ¿no? Ya más adelante, de todo poco a poco, ¿eh? Todo poco a poco y nada. Puse la secadora acá arriba porque, y bueno, miren, como verán, la secadora me salió por $629, y la, ¿cómo que se llama? La garantía es $109,99, ¿no? En total pagamos $739,98, ¿no? La marca, como ya les dije, Siemens, y tiene muchas programaciones y está muy bien, ¿no? Y entonces, pues, lo compré en MediaMarkt, como ustedes verán, MediaMarkt, que tiene, yo compro mucho aquí, ¿eh? Es a donde yo compré la ninja y a donde yo compro muchas cosas y eso. Y nada, pues, a guardar todo esto porque esto está con la garantía y todo, y entonces, nada, a utilizarla mañana. Ya, no, estoy contenta porque, este, como, hay que lavar muchos abrigos y muchas cosas del hogar, ¿no? Y entonces, todo esto yo lo guardo en un horno, le abro un huequito por aquí y lo guardo y lo archivo. Yo tengo todas mis cosas de todos mis equipos guardadas, ¿no? Y nada, pues, no me recordaba que yo les había grabado cuando compré la secadora y entonces se lo agrego en este videíto y ya a partir de mañana les pienso grabar un par de videítos más, que estoy en casa. Estaré en la casa hasta el viernes y el fin de semana me toca trabajar.